La atención en primeros auxilios fue brindada por los uniformados que llegaron al lugar del accidente. El hombre de 58 años fue arrollado en la carrera 27 con calle 20 por un vehículo de enseñanza de conducción. Un ciudadano de 58 años quien iba cruzando la carrera 27 con calle 20, aquí en la capital nariñense, es atropellado por un vehículo de enseñanza, un vehículo de conducción, el cual le causa un trauma cráneo encefálico moderado y lo deja inconsciente a ellos sobre la vía. Se encuentra la médico adscrita a la Policía Nacional, a nuestro grupo de Ponalzar. Por las lesiones fue conducido a un centro asistencial de la ciudad. Es atendido, le brinda los primeros auxilios, lo inmoviliza y lo mueve, digamos, hacia el estado de conciencia hasta que llegue a la ambulancia para trasladarlo al centro médico. Esta atención oportuna de este médico, que es funcionario de la Policía Nacional, logra evitar, pues lógicamente que se generen consecuencias de este accidente que hubieran sido muchísimas más graves para este ciudadano de la tercera edad. Según el diagnóstico médico, el paciente tiene trauma cráneo encefálico moderado. Aún permanece bajo observación médica.